Saludaros a todos los que estáis participando en ese curso maravilloso de Hispania Romana, que como sabéis hemos puesto mucha ilusión y mucho trabajo para conseguir que seamos mucho más competitivos como destino turístico en el legado que tenemos romano y con una alianza con diferentes ciudades de España que presentamos en Fitur y que esperamos que siga teniendo muchas adhesiones y que consigamos el objetivo común. Así que gracias por vuestra participación en este curso y sobre todo en todas las actividades que coordina maravillosamente la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, que sin duda para nosotros, para los que estamos al otro lado, en la representación institucional, como es el caso de Manolo, primer teniente alcalde o mío, en representación de toda la corporación y del equipo de gobierno, siempre tener a los mejores a tu lado. De los que más saben es una garantía, un aval, un seguro. Larga vida, Elena. Que obviamente hay que sacarle los colores, pero es que yo cada vez que levanto el teléfono le digo Elena, ¿qué tienes preparado para el museo? ¿Cómo llevamos esto para la promoción turística? ¿Cómo a quién llamamos? ¿En qué nos apoyamos? Hablanos de los mejores, la verdad es que es siempre muy atenta con todo el trabajo que estamos realizando y que repercute positivamente en la ciudad. Saludar a Alicia, a la doctora Fernández y también al doctor Abad, que hoy son protagonistas de esta exposición. Sin duda, nosotros estamos acostumbrados en Cartagena a pasear por los restos del patrimonio, del paso de las civilizaciones y en algunos lugares como la Casa Fortuna o en el Teatro Romano. Aquí en el Teatro Romano y con el proyecto de recuperación del Pórtico seguiremos profundizando en esa tarea. Pues hemos tenido la suerte de también comprobarlo porque tenemos muchos restos y la intención de seguir protegiendo, recuperando y poniendo en valor nuestro patrimonio. Pero lo que es la pintura mural y este trabajo de rompecabezas, si me permitís la expresión, química incluso diría, porque eso de ir juntando todo esto, es un trabajo que aporta conocimiento y que para los que no somos expertos, desde luego es un arte maravilloso y no estamos acostumbrados a disfrutar de ese tipo de exposiciones o de congresos. Esta exposición es la antesala a un congreso, el decimoquinto que se va a celebrar y que sin duda reunirá el trabajo de muchos investigadores, científicos, arqueólogos, conocedores e historiadores de la pintura mural antigua, que sin duda es otro frente que queremos también abordar aquí en la ciudad. Y Zascun a nosotros nos tiene desde el área de patrimonio, en el Ayuntamiento de Cartagena, pues muy sensibilizados también y concienciados con este arte, pero ya digo que nosotros lo que tenemos, si tenemos algo bueno, nuestro éxito es tenerles a ellos, que nos asesoran y en base a ese criterio estamos tomando las decisiones por parte del equipo de gobierno. Bueno, nada más, yo he venido solo a saludaros, a agradeceros vuestro trabajo, vuestro conocimiento, el que seáis tan generosos para ponerlo a disposición del equipo de gobierno, en este caso de la Corporación del Ayuntamiento de Cartagena, y a Fernando desde la Autoridad Portuaria, pues que siga en ese trabajo que está dando tan buenos resultados de mezclar con el turismo nuestra cultura, nuestro patrimonio, todo nuestro potencial, que estamos recibiendo más cruceros que nunca y seguimos creciendo, me parece que ya hayamos superado todas las expectativas y seguimos creciendo, también al responsable de responsabilidad social de la Universidad de Murcia, Longinos, que nos acompaña hoy tan importante esa labor de devolverle a la sociedad, parte de lo que nos da y seguir contribuyendo en cada ciudad, lo mejor que tiene nosotros, por supuesto, es nuestra historia. Una exposición que, si bien va acompañada o asociada al Congreso que se realizará en septiembre, como se ha indicado, es una exposición singular, en este caso porque en España no se había realizado hasta el presente una exposición con este tipo de restos arqueológicos, pues estamos acostumbrados a ver otras exposiciones con otro tipo de materiales arqueológicos realizados en otro soporte, en piedra, en mármol, en terracota, etc., en metal, pero en este caso en pintura poco, ¿no? Entonces aquí estamos viendo representados un poquito aquellos conjuntos más singulares, más importantes de toda la península, de toda Hispania, nos hubiera gustado más, pero era imposible. En 2019, con el apoyo también, en este caso, del Ayuntamiento de Cartagena para ofertar la sede de España, en este caso en Cartagena, como representante del nuevo Congreso, pues de alguna manera nos dio pie para empezar otra vez con esa idea que teníamos de organizar junto al Congreso, de alguna manera que sirvía también de acicate, ¿no?, para el propio Congreso, para los miembros de la asociación y luego, obviamente, para el público en general, esta actividad, ¿no? En este caso hemos logrado contar con conjuntos que van desde el siglo I a.C. hasta el siglo II, siglo III después de Cristo, y por tanto vamos a ver un poco en esta exposición esa evolución de cómo se ejecutaba, cómo eran los esquemas compositivos desde época tardorrepublicana a esa época ya medio, casi bajo imperial, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo se trata de una exposición didáctica en donde en la sala pequeña podrán ver también diferentes soluciones que se le han dado a nivel de restauración, consolidación y restauración a algunas de estas piezas, un vídeo también informando, dando conocimiento de cómo se trabaja en la documentación, el registro, consolidación y extracción de esas pinturas en el trabajo de campo, pero también luego lo que se hace, ¿no?, entre la ayuda de arqueólogos, restauradores, etc., cómo se montan finalmente, se hace ese puzzle y se montan pues los conjuntos. ¡Gracias!